Galleta wafer y leche condensada. ¿Por qué no pensé en esto antes? ¡Queda perfecto! En una licuadora, comienza agregando 200 gramos de galletas wafer y bate hasta que todo esté triturado. Cuando esto ocurra, coloca esta mezcla en un molde desmontable cubierto con papel pergamino. Ajustala uniformemente en el fondo y reserva. Ahora, en un bol grande, agrega 400 gramos de queso crema, 200 gramos de leche condensada y mezcla hasta que esté homogéneo. Este es el punto ideal. Puedes dejar de mezclar y reserva a un lado. Luego, en otro bol grande, agrega 250 mililitros de crema de leche fresca. Y con la ayuda de una batidora, bate hasta que tenga picos. Este es el punto ideal. Ahora, agrega esta crema al bol con la mezcla de queso crema. Mezcla delicadamente hasta que esté homogéneo. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Y reserva. Después de esto, en un bol pequeño, agrega 15 gramos de gelatina sin sabor, 60 mililitros de agua, el jugo de dos limones y mezcla hasta que esté homogéneo. Ahora, llévalo al microondas a máxima potencia durante 15 segundos y mezcla hasta que se derrita por completo. Luego, agrega dos cucharadas de la crema y mezcla hasta que esté homogéneo. Después, agrégalo al resto de la crema y mezcla para incorporar. Finalmente, agrégalo al molde con las galletas y extiéndelo. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Ahora, llévalo al refrigerador y déjalo enfriar durante al menos 12 horas. Desmolda con la ayuda de un vaso y decora con arándanos azules y hojas de menta. ¡Aquella receta ya está lista! Puedes tomar un trozo y disfrutarlo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.